hola muy buenas bienvenidos a mi canal de tele teacher de en todos los días va a ser el día internacional contra la violencia de género y me ha parecido oportuno comentar un vídeo que vi en instagram de estos que estás ahí en el que salía un instagramer un youtube un tick tocker un algo que hablaba de que escándalo que en españa tenemos un musical llamado la malinche de nacho cano y que se está como comentando una historia de amor cuando aquella era una pobre indígena esclava obligada a casarse con el gran cortés y bla 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 porque qué malos que éramos los españoles que obligaron a la pobre malinche a casarse con hernán cortés bla 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 bueno como siempre en este canal ya sabéis que sólo tenemos un dios reconocido que es juan es la vagalán así es que os voy a leer unos pequeños parrafitos para que sepamos quién era la malinche y luego os comento otra cosa en su libro de la conquista contada para escépticos y instagramers y tiktokers y losers dice nuestro dios todopoderoso juanes la vagalán dice bueno ha habido una batalla entre unos indígenas y los españoles los españoles han derrotado según decía bernal del castillo ampliamente a estos indígenas a una proporción de cia bernal del castillo de uno a trescientos pero bueno simplemente los caballos las armas de los españoles bla 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 ese es otro tema pues los indígenas deciden darle a los españoles en prenda por esa derrota y en plan no me pegues más pues cargados de regalos además de oro jade turquesas pieles y capas de preciosas tratada el cacique adjudicaba 20 jovencitas si no intactas al menos de buen ver por cierto página 313 por si queréis comprobarlo a entre las que se encontraba malinche una chica de noble origen a la que la vida había herido con zarpa de fiera reduciéndola a la esclavitud o sea era una chica de buena familia pero que ya en peleas entre los indígenas de la zona ya había caído en esclavitud y son ellos los que deciden dársela a hernán cortés como esclava bien como era perceptivo los españoles bautizaron a las esclavas antes de socializar con ellas a malinche le impusieron el nombre de marina y hernán cortés se la entregó al capitán alonso hernández portocarrero que era de gusto más delicado que los otros pero cuando éste regresó a españa cortés la recuperó no por sus gracias particulares sino por su eficacia como intérprete la malinche hablaba además de su náhuatl natal idioma de los mexicas el maya yucateca de sus más recientes amos o sea ella era mexica había sido capturada por los mayas y había aprendido su idioma y esto la va a ser muy valiosa porque porque hernán cortés la va a usar vamos a dejar un momento que descanse nuestro juan esclava galán que ya tiene unos años y entonces hernán cortés tenía un sacerdote que había encontrado por ahí por la península yucatán que era un perdido de unas expediciones anteriores y había aprendido el idioma de los originales de la zona y sabía castellano y resulta que esta malinche sabe el idioma de los originales de la zona y el de los mexicas con lo cual con esos dos intérpretes hernán cortés se podrá hacer entender como tezuma cuando vaya a por méxico ya está explicado en un vídeo mío dejaré el enlace por ahí arriba bla 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 bien por lo tanto punto uno malinche ya era esclava y son los esclavizadores de malinche los que se la pasan a hernán cortés eso es lo que ocurre no es hernán cortés el que derrote a una tribu y una chica que era libre que campaba por los campos de repente se convierta en esclava ese es el punto uno y punto dos tiktoker youtuber instagramer te voy a contar una cosa tú crees de verdad piensa piensa yo sé que a veces duele lanzan una neurona tú crees que a cualquier mujer del siglo 16 se le permitía elegir marido tú piensa piensa te voy a dar un rato pues ese es el tema tú crees que a una mujer del siglo 16 me da igual europea africana americana se le permitía elegir marido de verdad o sea me vienes con el rollo de siempre es que los españoles somos unos hijos de la gran península que machacamos a los pobres indígenas donde las mujeres elegían a sus maridos de verdad me estás diciendo eso venga en españa esta cuna de sádicos genocidas y demás en el siglo 20 las mujeres para abrirse una cuenta bancaria necesitaban el permiso escrito de su padre si estaban solteras y de su marido si estaban casadas que me estás contando chaval entonces lo que va a hacer nán cortés se hacía en todo el puñetero mundo a ver si te enteras vale decir las mujeres por desgracia no han contado un pimiento hasta el siglo 20 y a veces ni eso y a veces ni en todos los países del planeta tierra entonces criticar a los españoles por aceptar una esclava como si fueran ellos los generadores de los males del mundo es de persona ignorante y además tergiversadora de la historia entonces ese sería el punto 2 del vídeo de hoy que no quiero alargar más porque tampoco tiene mucho sentido simplemente las mujeres por desgracia jamás han podido elegir marido si había algo en medio me explico si tu padre es pobre de solemnidad y tu futuro suegro es pobre de solemnidad pues no hay nada que ganar no hay nada que perder y seguramente ahí los chicos se casarían con él con quien eligieran pero como hubiera un más mínimo parné como hubiera un más mínimo interés en medio la chica nunca va a elegir marido lo van a elegir los padres que van a decir fulanita se va a casar con menganito porque nos interesa díselo a los ingleses que les elegían en el siglo 19 las esposas a sus hijos esta gente que mandaba a sus hijos con 18 19 años a europa a que se recorrieran italia y grecia con la cosa de ver las antiguas culturas se corrieran todas las cuerdas del mundo porque saben que a la que volvían a inglaterra siglo 19 se tenían que cansar con la mujer que les habían elegido entonces esa es la historia y ese es el resumen y ese es el colofón de este vídeo por desgracia las mujeres hasta hace cuatro días no han elegido con quién se van a casar no nos pongamos a mirar con los ojos del 2023 del 2024 cosas hechas hace cinco siglos en otro continente con otras personas y con otra forma de pensar bueno espero que os haya gustado este vídeo por fin un vídeo corto en mi canal así es que si te ha gustado por favor dale a like coméntalo expresa tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo y suscríbete por favor suscríbete que no te cuesta nada y a mí me hace muy feliz nos vemos en el próximo vídeo